Ché, Dolina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Autanticidad Si alguna vez he respondido a una citación que es hija del lugar que ocupo, como qué sé yo, como artista, sí, claro que sí, desde luego que sí, y porque yo soy ese, se enamoran porque sos Dolina. ¿Y quién soy si no? Nobleza Uno se enamora de personas en movimiento, de personas haciendo, de personas en acción, y si las acciones son nobles, se enamora más. Versatilidad Al cartero y al artista de rock, ¿la monogamia los complica por igual? La monogamia complica por igual a todo el mundo. A la mujer del cartero también. Ojo que también se puede definir el amor con el vuelo de Dolina, o también se puede definir así. ¿Le puedo decir una poesía yo? Te agarro esos cachetes, te pongo un cuarto y te rompo el culo. Vení, vení que te digo otra poesía. En tiempos en los que brillan las máximas de Charlotte Canilla, equilibremos con Dolina, y sobre el amor nunca está todo dicho. Por ejemplo, ¿qué onda con las chances de los amantes según su chapa? En tu caso, al tipo, no la búsqueda, pero sea al tipo conocido. Sí, sí. Pregunte lo que quieras. ¿Suscrutaste esa imagen? No. Yo creo que lo que sucede es lo siguiente. El tipo que trabaja en la sucursal de correos, se trabaja a las menas que trabajan allí. Trata de relacionarse amorosamente con las chicas que trabajan en la sucursal de correos, que son cinco, siete. Bueno, y el universo es pequeño. Él que es cantor de boleros, o de rock and roll, tiene un universo mucho mayor. ¿Cómo están de Justin? Yo soy Israel. ¿Vos? Emma. Bueno, cuéntenos por qué este fanatismo, qué le gustó de Justin. A mí a Justin me encantó la voz. Me encantó su carita, su carita de niño. Es perfecto, es dulce, es tierno. Para los que no lo saben, Justin es de Pisces. Es como yo, es como yo, de Pisces. ¿Cantamos todos When You Smile, Smile? Un, dos, tres, va. When you smile, I smile. When you smile, I smile. ¡Te amo, Justin! En el caso del artista, las personas vienen a medio a enamorar. ¡Te amo, Justin! Hizo muchas. Es legítimo aprovechar eso. Vayamos viendo. Yo no soy ni Alejo ni alpisiano de Justin, pero hay un par de pibas que me relojean bastante. Lástima que la que me huela el bocho no me tiene ni en la lista de espera. ¿Ser amado o no ser amado? Esa es la cuestión que... ...te parte al medio. Esto de amar y no ser amado y de que a uno lo amen y a uno no amar. Esa cosa es inevitable del amor. Son desgracias tremendas, aunque yo creo que no de igual peso. Es peor que no te quieran, ciertamente. Eso que dicen, bueno, después de todo, no poder amar al que te ama es tan malo como que no te amen. No, no es tan malo. Es peor que no te amen. Platón decía, en el amador reside el peso. El amor está en el que ama. El otro, el objeto de amor, es uno que pasa por ahí. Entonces, la tragedia o la maravilla está en el que ama. ¡Listo! ¡Qué bien que me vino esta anestesia a mí que soy un fracasado en el amor! Bueno, no soy el único. ¡Bienvenido, Daniela! La Tota Santillana a Duro de Domar 2012. La señora Stegman, que está así como muy vulnerada y está absolutamente sensible porque a través de este show encontró así un disparador, una bisagra en su vida. Le dijo el otro día que lo que ella en este momento necesitaba era enamorarse. ¡Wow! ¡Perfecto! De la torta. ¡Acá está! Pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso. Eso es lo que quiero que digas. ¡Puede ser! Ok, supongamos que el asunto de amar y ser amado viene bien encaminado, pero al amante le aparece el irresistible deseo de... Cepillarse a todo lo que camina. Nos preguntamos... ¿Se puede sostener la mentira de serle fiel a la bruja? Al cartero y al artista de rock. ¿La monogamia los complica por igual? La monogamia complica por igual a todo el mundo. A la mujer del cartero también. No refleja lo que realmente ocurre. Todo muy bien, pero vayamos a lo que más importa. ¿Cómo ganarse una minita? ¿Hay un manual para tener éxito en la conquista? Pregunto, porque justo iba a salir a hacer una pintada de amor a Puente La Noria. Una chica recibe el homenaje de un señor que no le gusta. Lo mejor que puede hacer el tipo es esperar otra vida. Porque si el tipo insiste, le va a gustar menos. Sí. Pensaba en... ¿Alguna locura yo he hecho en la vida? Te digo, los grafitis, los pasacalles, las flores, las sorpresas que en el momento inadecuado generan eso, generan rechazo. No, claro. Los pasacalles es el tipo que no te gusta. Y dice... Roberto, Roberto. Romina, jamás olvidaré el perfume de tu pelo. Nahuel. Vení, acércate. Acércate. Si ves para vos. Vení, vení. Nicolás, ¿pero por qué se te ocurrió esta idea? ¿Por qué la de la carpita? Después de varios intentos es la única forma de poder llegar a tener su atención por lo menos cinco minutos. Yo tengo para decirle que sos el amor de mi vida. ¿Tenga el corazón lo que te dice? Sí, me lleva el corazón. Sé un poco más expresiva. Yo, mirá, muevo cielo y tierra por vos. No, lo logro, lo logro. Yo quiero que le digas a las cámaras, yo quiero que le digas a las cámaras que mañana esto no se termina. Que por lo menos... Si termina va a seguir para siempre, no se termina. A nadie le puede gustar ver su nombre adornado con flores y en un pasacalle. Por más que el autor de semejante adefesio le guste a uno, ¿no? Uno debe estar bastante perturbado cuando se enamora. Me parece recordar. Amar y ser amado, monogamia, levante. Recorremos distintos tópicos del amor, pero para la frase final tuvimos que volver al principio. Si alguna vez he respondido a una aceptación que es hija del lugar que ocupo como, qué sé yo, como artista, sí, claro que sí. Desde luego que sí. Y porque yo soy ese, se enamoran porque sos Dolina. ¿Y quién soy si no? Lurísimo.